Comenzamos con las noticias, las autoridades aduaneras continúan dando golpes al ingreso al Valle de Aburrá de mercancía de contrabando, especialmente proveniente de la China. Diana Isaza, buenas tardes, cuéntenos dónde fue el operativo y en cuánto estaría avaluada esta incautación. Adelante. Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Este operativo se llevó a cabo en el centro de Medellín, donde las autoridades ingresaron a cuatro bodegas, donde encontraron mercancía avaluada comercialmente en cerca de 5 mil millones de pesos y al parecer los propietarios serían chinos. Para ampliar esa información nos acompaña el comandante operativo de la Policía Metropolitana, Coronel León. Bienvenido. ¿Qué detalles nos puede entregar de este operativo? Bueno, sí es un trabajo coordinado entre la Dirección de Impuestos y Seguridades Nacionales, la Policía Fiscal Eduanera, la Policía Metropolitana de Medellín y gracias a la información ciudadana se logró ubicar en el centro de Medellín cuatro bodegas, las cuales en el momento de realizar la inspección se pudo establecer que dentro de ellas se encontraban elementos varios, los cuales procedían de China y se procedió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la incautación y la judicialización de estos elementos avalados en 5 mil millones de pesos. Bueno, Coronel, muchísimas gracias. Y hasta ahora también nos acompaña Claudia María Gaviria, ya la directora de Aduanas Medellín. Bienvenida a Noticias Telemedellín, hubo personas capturadas, ¿qué va a pasar con esta mercancía? ¿Y preocupa que sean comerciantes chinos los que estén trayendo de manera ilegal esta mercancía? Muy buenas tardes, efectivamente, pues esta ha sido una de las acciones relevantes en los últimos años en la seccional de Medellín. Las más representativas, no tenemos capturados en este momento, pero sí están involucrados en el proceso penal, además del proceso que se le sigue a estos chinos, pues hay una posible extinción de dominio de los locales donde encontramos y las bodegas donde encontramos esta mercancía, que venimos en un trabajo muy articulado con la Policía Metropolitana y con la Policía Fiscal Aduanera desde enero de este año y hasta la fecha, llevamos siete almacenes abiertos al público y cuatro bodegas donde a la fecha hemos incautado más o menos 7 mil millones de pesos en este tipo de bienes. ¿Qué va a pasar con esta mercancía? ¿Qué tipo de mercancía harán? ¿Solo prendas o también había otro tipo de mercancía? Solo prendas de vestir, esta mercancía se sigue un proceso administrativo y el proceso penal y al final la mercancía pasa a favor del Estado en representación de la DIAN y lo que hace la DIAN es disponer de esta mercancía, ya sea destruyéndola, si de pronto se detecta algún tema de falsedad marcaria o igualmente se dona. Si bien no hay personas capturadas, ¿ya tienen identificados a algunos de los comerciantes? Sí, están igualmente identificados, especialmente dos personas con nacionalidad china, la mayoría de los locales, igualmente estas bodegas pertenecen a estas dos personas. También lo importante aquí resaltar es el impacto que tiene para el comercio de Antioquia, de toda Colombia, esto de todas formas es una competencia leal para las personas que realmente quieren trabajar legalmente en este país y gracias a estos esfuerzos mancomunados de estas instituciones, pues tenemos estos buenos resultados. Bueno, directora, muchísimas gracias y esta es entonces la información que tenemos a esta hora luego de este importante operativo desarrollado en el centro de Medellín. Por ahora continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, siempre con voz.